Este es un 2011 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 44,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.